Buenos días, en nombre del club queremos agradecer la eficiencia de la rueda de prensa que puede empezar cuando ustedes os crean como ya Bueno, complicados son todos, ¿no? El nivel de dificultad es alto porque se le suma no solo el buen adversario que es sino las circunstancias del campo, ¿no? Que es un campo que no está en buen estado y me imagino que con las lluvias de esta semana o incluso las que puede haber el día del partido pues da un plus de dificultad Todo el partido ha gustado muy importante No, y si no hubiésemos ganado el Ponte Vero también hubiésemos tenido una diferencia menor La conclusión es que todos los puntos son importantes que nosotros estamos pasando o pasamos un periodo que es importante sumar toda la semana y que contra estos rivales el hecho de puntuar vale más de un punto porque ganaríamos el gol a ver ahí porque mantendríamos la distancia con el quinto Sí, ya te digo, no solo por el nivel de compromiso que tiene ese equipo que las peleas, que es un equipo que presiona mucho con mucho poderío físico en la jugada de estrategia sino se le suma que juega en un campo que tiene mucha dificultad y que en este tiempo que estamos pasando ahora pues no está en buen estado ¿Tiene la capacidad de pelea y de agresividad que tiene? ¿Y no respecto a tu equipo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la Bontilla? ¿Tiene más gasto? No, tenemos todo Recuperamos incluso a Sergio que lo hemos tenido esta semana con un problema en el cuadrice y lo recuperamos ayer entrenó bien y hoy se suma al grupo para preparar el partido Lo que sí está claro es que en este tipo de partidos hay que darle un plus a la concentración porque el balón está muy vivo porque cualquier error se paga con mucha facilidad y lo que sí es cierto es que hay que ponerse el mono de trabajo y ser muy práctico porque ya te digo el campo da un plus de dificultad De todos modos cuando se gana el rival con el mono de vela ya el equipo va a obtener alguna moral y se trabaja más fácil en la semana Después de una victoria siempre se trabaja más fácil Ahora si preparan la semana pensando en la victoria del domingo anterior lo normal es que pierdas en la siguiente Hay que olvidarse de esa victoria trabajar dentro de la alegría que te da estar arriba e ir ganando pero sabiendo que esto es muy largo y que todavía quedan 13 jornadas que son 39 puntos Posiblemente hayan cambios No, lo que sí vamos a buscar es un equipo a lo mejor un poquito más agresivo un equipo que domine más el juego de estrategia buscar un poquito más de presencia física también es de las cosas que sí vamos a valorar pero de hecho yo no creo que sea un partido donde la pelota pase mucho por el medio del campo yo creo que se va a jugar mucho más directo y donde la segunda jugada son importantes Bueno, la historia dice que la liguilla está entre 65 y 70 puntos el año pasado se metió con 63 con dos puntos menos y este año el quinto hasta la primera vuelta iba con dos puntos menos con respecto al año pasado que era la Unión Deportiva casualmente yo creo que sí que va a estar ahí entre 65 y 67 va a estar la posibilidad de jugar o de disputar la liguilla lo cierto es que nos quedan pocos puntos pero que hay que pelearlos todos y que no podemos estar pensando en esa cifra porque perderíamos el tiempo y al igual o menos hasta perderíamos la posibilidad de jugarla lo que hay que ir partido a partido sumar y tenemos ese referente que creo que lo que tenemos todos igual que los que estén peleando por el descenso tienen la referencia de los 45 puntos pero es normal en la capacidad de pelea de presión sí yo creo que tiene una dificultad añadida que estoy convencido yo creo que ese tipo de campos no suelen estar en liguilla se dio el año pasado el campo de Alcalá se puede dar este año el campo del Fuenlabrada pero lo normal es que ese tipo de campos no lleguen a la liguilla suelen ser equipos con mejores campos con mejores plantillas y con otro corte de fútbol ahora lo que si tiene es un nivel de compromiso que disputan cada pelota con una agresividad hay un equipo que me gusta yo vengo diciendo hace mucho tiempo que ojalá que nos clasifiquemos nosotros que se clasifique Las Palmas que se clasifique el vecindario pero mi pensamiento no está en echarle manos a nadie porque yo soy un deportista y estoy compitiendo y lo que quiero es que que mi equipo gane más allá de que pueda ayudar a alguien a todos más preguntas venga muchísimas gracias 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 gracias